¡Primero y bueno! ¡Eso! ¡Música en vivo! ¡Romarco de Pequito! ¡La voz de Michel Trejo! ¡Y la animación de Sandra García! ¡Vamos Michel! ¡Live! ¡A ver el Perú del Mundo! ¡Vamos a ir! ¡Eso! ¡Cuidado a la gente de allá de la parte! ¡Vamos a ir! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver el Perú del Mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Así, 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 como te gustas. ¡Vamos! 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 ¡Torre! ¡Venga! ¡Protocón! ¡Marco de Belindo! ¡Eso! ¡Nerai! ¡Oy, Cero! ¡Sumar, carajo! ¡Malmenas también, carajo! ¡Seguro, carajo! ¡Para, carajo, carajo! ¡Venga esto! ¡ANIA! Ya, para los que les dañЗ y ¡亲 Show Ning SSD! ¡Cero, carajo! ¡es giga! ¡Cero, carajo! ¡Sue me ya no te alegría! ¡Carajo, carajo yro perfect ان tencer. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Santita! ¡Ay, Santita! ¡Los bajitos del vecino! ¡Vamos, Altito, costimos! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Los ojos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, atí, 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 atí! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay! Así, 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 así. Y nos vemos con todos los caminos de baile. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡A visitos de Pana Solán! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Déjame, con Lórica! ¡El encuentro de nuestro amigo Freddy Flores! ¡Gracias, Freddy! ¡No, Freddy! ¡Espierro! ¡Eso! ¡Regresa! ¡Eso! ¡Apuntan, andan, andan, andan! ¡Apuntan, yan, 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 yan!